Hola amigos, hoy vamos a acampar en nuestra nueva casa sin terminar Hasta podríamos poner en el título que esa abandonada embrujada para aumentar el clip Por cierto llegaron a la meta de likes, bastante bueno te pegué Como Cristian les había dicho, íbamos a acampar en esta zona de acá de nuestra casa Y oye, justo estamos casi a la misma hora de ayer, eh ¿Qué estás haciendo? Empezó a agarrar el papu Vamos a tener los baños al lado ¿Qué? No, yo voy a armar la casa de campaña ¿Y dónde lo vas a hacer? Ahí están los baños Oigan, ¿se dieron cuenta que traigo mi pantalón de la pillada? Es porque vamos a acampar, necesito estar cómodo Oigan, la verdad no tenía ganas de salir del baño Solamente me vine a esconder atrás de la escalera mientras iba en sí yudar No, pero ahora sí en serio hay que empezar a recoger antes de que nos caiga la noche Porque si no, no vamos a ver ni un carajo Manos a la hora ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Sí, reyes el piso, ¿no? Vamos a ver Dice que es una tienda de campaña para tres personas ¿Somos dos? ¿Qué suerte? Nunca he armado una casa de campaña y nunca en mi vida he acampado ¡Dale, mira de todas las instrucciones! Pero bueno, para agilizar un poco el proceso, chequense esto ¿Qué onda con esa transición? Nos ahorramos un montón de tiempo, Ivancillo Sí, lo hicimos Fue más fácil de lo que pensé armar, esto es indestructivo ¿Quieren verlo? Venga, venga Ya dejamos al idiota de creepy a jugar Chequen, pues esta es la entradita La pusimos viendo hacia el patio Para que se viera el cielo muy bonito Por si vemos un alien pasando por ahí Pero vean, tiene hasta mosquitero esta cosa Tiene como para cerrar la tienda Y aparte, esto es para que no se metan los mosquitos Porque esta casa está repleta de zancudos Pero oigan, tiene bastante espacio O sea, vean esto Me siento muy a gusto Me puedo acostar totalmente y sigo dentro ¿Eh? Ay no Hay un ovni Vean, es que qué puentorito Pero a ver, ya tengo que salir de aquí ¿Eso es un ovni? ¿Te imaginas que buena suerte sería captar un ovni? Para que el gobierno no desaparezca Rápido, a la tienda Amigos, ya ha pasado un buen rato Y vean, lo que fuimos a comprar para comer fue una pizza Bueno, Cristian ya se está acabando su parte Yo me pedí unas pepperoni Y unos refresquitos Por obvias razones de que la casa es nueva y no hay muebles Tenemos que comer aquí en el suelo Pero no pasa nada Estamos viendo la luna Oigan, todavía no se hace de noche totalmente Pero la casa, vean, ya está súper oscura Y eso que estoy grabando con el iPhone Porque el iPhone hace que se vea un poquito más clarito Esto me da miedo Pero la cosa cambia Si le ponemos el flash al celular Va a estar bien tenebroso explorar la casa a las 3 de la mañana Porque si de por sí ahorita no se ve nada Explorarla a esa hora de la noche va a ser muy, muy tenebroso Veo cómo se verá arriba Todos los cuartos O el pasillo, amigos Sin luz el pasillo se ve bien feo Ay no, Cristian, dejamos la casa abierta Se nos van a meter los moscos Muy monos en la costa Y para no aburrirnos Trajimos juegos de mesa Este Jenga de Spiderman Trajimos al que sí para que nos ayude Y trajimos un Boppet A falta de luz No manches Solo Ok Boppet Boppet Mientras esperamos que se haga de noche Estrategias de juego Esa es una estrategia de juego Observa esta estrategia de juego Necesito una de esas Necesito uno de esos Voy a desafiar a la gravedad Gravedad Amigos, Cristian me acaba de dejar la cámara Porque fue al baño No sé dónde rayos va a ir al baño Pero fue al baño Y lo que no sabe Es que en la mochila Donde traemos todas las cosas Para este video Traía esto Es la máscara de Michael Mayers Voy a ver dónde la pongo Como que esté asomándose O algo así Para que la vea Y se asuste O algo Voy a intentar esconderla rápido Antes de que regrese Oigan, ahorita tengo un pequeño problema Tengo que ir al baño Ahora si no es broma Y lamentablemente Como les dijimos al inicio del video En esta casa todavía no tenemos baños Si hay agua Pero no tenemos excusados Entonces me vine aquí a la calle A ver si me orino En ese arbolito de ahí Oigan, me puse a grabar con el celular Porque luego con la cámara Está muy pesado Pero no sé en dónde rayos Voy a poner esta cosa Está grabando Ok, amigos Lo que hice fue ponerlo aquí Vean En la habitación principal Para que al lado Que entre Se vea ahí tirado Creo que viene, amigos Si ya me regreso a la casa Rápida Ya me tengo que venir por aquí Para no hacer ruido Con las maderas Hola, amigo ¿Qué ocurre? Por fin descansé Está bien duro ¿Y ahora qué vamos a hacer, amigo? No tenemos ya mucho que hacer Aquí neta ya nos estamos tropezando Porque ya no se ve nada Es que vean esto, amigos Voy a apagar la luz No se ve nada Ya no tenemos nada más que hacer ahorita ¿Sabes? Más que dormir y explorar la frase Bueno, entonces cuando volvamos La exploramos ¿Qué te parece? Sí, 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 cerramos los ojos de la gente ¿Bien? A la lágrima ¿Te cerrar los ojos? Sí Que amanezcamos y Hay algún mensaje escrito aquí afuera Eso se llama muy temeroso Y que nos digan Oigan, no pueden habitar Si aún no está construido Al cien Mientras dormimos Como que me agarró el sueñito Queríamos contar historias de terror Pero no nos carga el internet Qué mierda Por ejemplo, yo, amigos Ahorita que estamos hablando de alien Acabamos de ver uno Eso ha sido real Yo estaba acá en el patio Buscando arañas Porque hace rato que estábamos comiendo Me salieron dos Entonces yo estaba ahí en el patio Cuando vi como que una luz moviéndose Como si fuera una nube Pero moviéndose muy rápido Entonces a Iván le dije Rápido, ven Para ver si era algo extraño o no Porque Iván tiene mejor vista que yo Entonces cuando llegó Pues sí viste lo que yo, ¿no? Yo sí alcancé a ver que había un puntito Pero también como que iluminaba las nubes Bien extraño, amigos Y no era un avión Porque los aviones Como que siempre se ven como con dos puntitos O algo así Siempre he querido ver un alien Nos gusta mucho lo paranormal Algo que le dije a Iváncillo Que no puede faltar En una noche de acampar Son figuritas En la tienda Casi tiene más de 20 años crepe Eso es un bonazo Un bonazo Un bonazo ¿Qué hay algún espíritu aquí? Haz ruido No sé, no sé, no sé No crees que es momento De ir a revisar el caso A ver qué tal se ve a las 3 Ay, ya Es que no les dijimos, amigos Despertamos No tan mi cara de dormido No, no tan... Mira, nos hay que acompañar A ver Camina, camina Ya me entumí aquí Uy, me asusté bien vacío ¿Por qué? Por el tripé de este de aquí Se ve hasta como que todo lleno de humo Ya ni siquiera se ve en la calle Vean No, no sé si sea la encaminación de la luz Pero estoy viendo figuras Que te puedes empezar por allá Vete primero Vean, ahí está nuestra choza Recuerden que con el iPhone se ve como todo más iluminado ¿Saben por qué? Pero en realidad se ve súper oscuro todo en la vida Oye, el gamer se ve todo oscuro ¿Qué onda? Hay algún fantasmita por aquí Vamos a ver igual si hay algún fantasma Cagando No hay ninguno ¿Qué me dices de este otro cuarto? Por acá no puede servir nada Oye, hay como la arena en la mierda Luego también me da miedo Porque parte de nosotros hay otra casa Que está también sin habitar Y veo como que las ventanas Y se ven bien terroríficas Vamos para arriba, amigos Me asusté porque se me apagó la cámara Pero fue porque se me llenó el almacenamiento del celular Hay algún fantasmita por aquí En este baño Vamos a hacer un luchazo Bueno, aquí no hay nada Despejado A ver, ¿qué tan feo se me hacía la encaminación? Vean eso, son árboles Todo demás, eso está todo de su lado Ya solamente faltan cuatro por analizar ¿Qué tal es que si hay algún vagabundo escondido? ¿Qué tal es que si hay algún vagabundo escondido? Es que vean como se ve todo hacia atrás O sea, no se ve nada ¿Cómo no se iba a asustar Cristian con eso? Que la verdad me sorprendió también que te hayas asustado Tú como que luego, luego le sabes Y aparte esa cosa es tuya O sea, aparte de que ya recorrimos toda la casa en la noche Ya no hay nada que hacer y no se ve nada Tenemos que guardar batería para mañana En la mañana ¿Qué es cierto? ¿Qué estará soñando lo que haces? Y bueno, amigos Se acaba de amanecer Ahí como pueden ver Ya es de día Le abrimos a las ventanas Porque la verdad Teníamos mucho calor Como que se encerró muy feo Aquí adentro Y yo no sé por qué este loco trae una chamarra Es que los zancudos, amigos Me daban cosas Y me los tuve que poner Para que no me picara nada Venía protegido Y bueno, amigos Oficialmente podemos decir Que hemos pasado Nuestra primera noche En nuestra nueva casa Sin terminar Claro que sí Un poco incómodo Pero ya se vivió la experiencia ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, amigo? Es que lo dejaste atrás Pero bueno, amigos Suscríbanse Dejen su comentario Y dejen su me gusta No se les olvide Por favor, dale me gusta Adiós 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 Adiós